Este esfuerzo a lo largo de los próximos años, donde, como digo, nadie va a tener duda de cuál va a ser el escenario de las fiestas de Ferrol. La Plaza de Armas es un buen escenario, pero yo creo que la Plaza de España es un magnífico lugar para poder desarrollar cualquier tipo de actividad cultural, lúdica, musical, etc. Por su tamaño y por su orientación. Todo esto en cuanto a la superficie, pero nos queda todavía por hablar del subsuelo. En este sentido, el proyecto de ese centro deportivo, ¿cómo va? ¿Cómo se está desarrollando? En ese sentido, decirle que en este momento está prácticamente rematado el pliego de prescripciones administrativas y técnicas para poder presentárselo a los diferentes grupos municipales. Y a partir de ahí poder licitar ese concurso de proyecto, obra y concesión para hacer un centro municipal deportivo en el subsuelo de la Plaza de España. Yo creo que ese es el paso último para ponerle punto final a un problema, a una plaza y en realidad a una cuestión de carácter capital en nuestra ciudad. Yo creo que en este momento, pues, los informes están prácticamente terminados. Ahora es el momento de hablar con los grupos municipales. Yo creo que el gobierno tiene que tener la capacidad de poder llegar a un acuerdo con los diferentes grupos políticos. Porque, entre otras cosas, yo creo que si no, la ciudad de Ferrol tampoco entendería que después de tanto tiempo, después de tanto esfuerzo, y una vez que parece que prácticamente hay unanimidad respecto a la posibilidad de poder hacer ahí un gran centro deportivo, que por otro lado es una demanda en la ciudad de Ferrol, un precio deportivo, un espacio deportivo a precios tasados, con las garantías de un servicio público, con la demanda importantísima que hay en Ferrol de este tipo de instalaciones, y siendo prácticamente la única de las siete grandes ciudades de Galicia que no dispone del mismo. Pues yo creo que los grupos políticos serán lo suficientemente responsables como para no poner demasiadas trabas a un proyecto ambicioso y que va a generar un servicio importante para el corazón mismo de la ciudad de Ferrol. Pero bueno, evidentemente el gobierno, en todo caso, no dejará en ningún momento de hacer los esfuerzos que sean necesarios para poder llevar adelante este proyecto. Tampoco hay que esconder que estamos en el tiempo político en el que estamos, que quedan un año y nueve o diez meses para rematar la legislatura. Seguramente la política mal interpretada va a enturbiar estos últimos tiempos, pero yo creo que Ferrol demanda que se resuelva definitivamente, no solamente la superficie, sino también el subsuelo de la Plaza de España. Yo creo que nosotros tenemos la obligación como gobierno de plantear la solución última de la plaza, una solución viable económicamente, una solución que sea una solución que permita que ese espacio público que sea recuperado para todos los ciudadanos disponga de unos servicios de la mejor calidad, en este caso, en cuanto al centro deportivo. Y eso es lo que vamos a hacer. Y no vamos a parar hasta que podamos llegar al entendimiento con el resto de grupos y podamos poner encima de la mesa y convocar ese concurso público para que esa obra también en el subsuelo transcurra lo más rápidamente posible. En esos informes finales se están teniendo en cuenta algunas de las alegaciones presentadas por diferentes grupos municipales y, por supuesto, también ciudadanos. Bueno, pues algunas parcialmente, algunas alegaciones sí se han tenido en cuenta, otras no. Evidentemente, por centrarnos en alguna en concreto, la más conocida o de la que más se ha hablado es la que han planteado los propietarios de los gimnasios. Yo creo que un gobierno como nuestro, un gobierno socialista, un gobierno, digamos, de izquierdas, tiene la obligación de garantizar el servicio público por encima de prácticamente cualquier otro interés. Es verdad que no debería haber problemas para la convivencia entre unas actividades económicas y otras, pero es evidente que, al igual que nosotros trabajamos para que en el ámbito de la educación haya igualdad de oportunidades, en el ámbito de la sanidad haya universalización del servicio, pues creemos que el deporte es una buena forma de promover un hábito de vida respetuoso y saludable con el entorno y tenemos que garantizar que existan espacios públicos donde se pueda practicar este deporte. Yo creo que la sociedad española ha cambiado muchísimo, Ferrol, lógicamente, no ha sido ajena a este cambio, y yo creo que hoy hay una demanda enorme para poder practicar en cualquier época del año ejercicio físico. Y, por lo tanto, yo creo que tenemos la obligación de poner a disposición de los ciudadanos un espacio de la mejor calidad posible a la altura del resto de las ciudades de Galicia y aprovechando un espacio que, como recordará, hasta no hace muy pocos años, pues estaba previsto que fuese un espacio privado. Y, por lo tanto, evidentemente, esa línea es una línea que está trazada, que está marcada y, en ese sentido, nosotros tenemos claro que ese espacio público tiene que tener unas determinadas condiciones sin que esto vaya a suponer tampoco ningún tipo de elemento de dificultad para que el resto de gimnasios puedan seguir ejerciendo su actividad. Cerramos ese capítulo de la Plaza de España tan importante, y habíamos otro, desde luego, muy importante también, el de las odas del Plan E. Nos quedan todavía unos meses por delante, pero podemos hacer ya así un pequeño balance porque algunas ya están finalizadas y algunas están también a punto de finalizar. A otras aún les queda un pequeño recorrido, que, como recordábamos, todavía para el 31 de diciembre nos queda tiempo. Pues, efectivamente, usted lo ha dicho perfectamente. Yo, ayer, hacíamos un poco balance internamente en el departamento de cuál era el estado de avance y yo creo que, sin echar las campanas al vuelo, porque, como saben, las obras cambian prácticamente semana a semana, yo le puedo decir que el 30% de la ejecución de obra de los 34 proyectos del fondo ha finalizado. Lógicamente, cuando estemos al 90% yo podré decirle que se han cumplido escrupulosamente los plazos. Desde luego, hoy, no hay ningún elemento de juicio que no me permita decir que las obras van sobre la planificación marcada. Hay, como dice, pues, algunas obras que ya han rematado, otras que están a punto de rematar. En algunas otras, obras de urbanización, quedan detalles, pero detalles me refiero, pues, a la colocación del mobiliario urbano, una que otra papelera.